La gigante farmacéutica Johnson & Johnson planea comenzar los ensayos clínicos en humanos de su vacuna contra el COVID-19 para el próximo mes de septiembre, con el objetivo de que los primeros lotes estén disponibles para su autorización de uso de emergencia a principios del próximo año, de acuerdo a un anuncio que hizo la compañía este lunes. Johnson & Johnson señaló que ha estado trabajando en una vacuna desde enero y se ha asociado en el proyecto con la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, BARDA por sus siglas en inglés, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Johnson & Johnson y BARDA se comprometerán con mil millones de dólares para financiar la investigación, desarrollo y pruebas clínicas de la vacuna, de acuerdo a reportes de la propia compañía. Y es que el presidente y director ejecutivo de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, en un comunicado de prensa, señaló que el mundo enfrenta una crisis urgente de salud pública y por ello están comprometidos en hacer su parte para lograr que una vacuna de COVID-19 esté disponible y sea asequible a nivel mundial lo más rápido posible. Además, Johnson & Johnson también ampliará su capacidad de fabricación global para producir rápidamente la vacuna en caso de que sea aprobada. Ahora, cabe señalar que esta no es la única compañía que se encuentra en la carrera por crear una vacuna a medida que la pandemia de COVID-19 se propaga como un incendio forestal en todo el mundo. Hay diferentes esfuerzos en diferentes países en donde se han vislumbrado ciertos avances, como es el caso de China, en donde se contempla que las pruebas en humanos puedan iniciar antes que lo que presupone Johnson & Johnson o inclusive también en Rusia, donde también se están preparando para iniciar las pruebas con humanos. La mayoría de los expertos en el tema coinciden en que seguramente será hasta el 2021 cuando esté disponible y aplicándose la vacuna contra el COVID-19. Johnson & Johnson alcanzó un acuerdo de mil millones de dólares con el gobierno estadounidense para generar la capacidad de producción necesaria para crear más de mil millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19. La farmacéutica dice que quiere empezar a probarla en personas el próximo septiembre y tener una vacuna de emergencia para principios de 2021, lo que supondría una aceleración considerable del proceso habitual que lleva alrededor de 18 meses. El anuncio llega cuando el presidente Trump ha decidido extender las medidas para contener la propagación del coronavirus.